El taller Educación Digital, Consideraciones para la Construcción de Proyectos Escolares con TIC, tiene como objetivos propiciar el desarrollo de competencias de educación digital, estimular el uso cotidiano de las netbooks y fortalecer la planificación de proyectos con TIC. Por eso, este taller está organizado en cuatro momentos. En el primero, veremos anexo curricular de educación digital, competencias y uso de la netbook. En el segundo momento, Consideraciones para la Construcción de Proyectos con TIC. En el tercer momento, se desarrollará una actividad vinculada a planificación de una propuesta pedagógica con TIC. Y en el cuarto momento, se repasarán los recursos virtuales y se completará la encuesta de opinión. En el primer momento, se aborda el anexo curricular de educación digital, que entró en vigencia en enero de 2014. En primer lugar, se mencionan las competencias de educación digital. Es importante leerlas y desarrollarlas brevemente. También se mencionan los documentos que conforman el marco de referencia del área de educación digital. Y se visualiza un video que recorre el anexo curricular. Luego, en el marco del modelo 1 a 1, se recuerda que las netbooks son un recurso educativo de uso cotidiano. Y se enfatiza en la importancia de propiciar el rol del alumno como protagonista y constructor de conocimiento. Las consideraciones para la construcción de proyectos con TIC. En cuanto a la planificación de proyectos con TIC, es importante remarcar el diálogo enriquecedor entre el diseño curricular y el anexo curricular de educación digital. Para la elección de los contenidos y las propuestas de actividades enriquecidas por recursos TIC variados. En el conjunto de este trabajo, saldrá la propuesta pedagógica sobre la que se trabajará durante el año. En relación a la selección de recursos digitales, es importante remarcar dos ideas. Por un lado, que un mismo recurso digital puede usarse para abordar distintos contenidos. Para clarificar esta idea, se nombra el ejemplo de Google Earth. Y por otro lado, la idea de que distintos recursos digitales pueden utilizarse para abordar el mismo contenido. Para ello, se tomó como ejemplo el contenido figuras geométricas y se nombran algunos programas con el cual trabajarlo. Siempre debemos remarcar la idea de que los objetivos pedagógicos son los que orientan la selección de los recursos digitales. En cuanto al rol del alumno, es importante remarcar, como antes ya se mencionó, el lugar protagonista y constructor de conocimiento que posibilita la construcción de proyectos escolares con TIC. Luego se mencionan las etapas en el proceso de elaboración de proyectos escolares con TIC. En cuanto a ello, se establecen las fases sucesivas de planificación, implementación y evaluación. Como ejemplo de proyectos y de planificación de proyectos, se va a ilustrar con el proyecto. Vemos lo que escuchamos de la Escuela 21 del Distrito 15, que es una experiencia ganadora de menciones Pied 2014 en la categoría de docentes. Acá cabe mencionar que va a haber un video de la experiencia que se está grabando en la escuela que va a servir para ilustrar todo el proceso que se llevó a cabo en ella. Luego de ver el video, se los invita a realizar un intercambio de ideas en base a una serie de preguntas. ¿Qué contenidos curriculares se abordaron? ¿Qué competencias digitales se desarrollaron? ¿Qué recursos digitales se seleccionaron? ¿Cuál fue el rol desempeñado por el alumno? ¿De qué manera se relacionan con la comunidad? Todo ello, del proyecto, vemos lo que escuchamos, que vimos anteriormente. Se van a compartir algunas conclusiones. Participación de los alumnos en la planificación del proyecto. Abordaje transversal de contenidos curriculares. Desarrollo de competencias de educación digital. Construcción de conocimiento por parte de los alumnos. Aprovechamiento pertinente y significativo de los recursos. Utilización de variedad de recursos digitales. Interés por compartir el conocimiento producido con la comunidad. Y publicación del material educativo como recurso educativo abierto. Todos estos aspectos son importantes a tener en cuenta a la hora de la planificación contigo. En relación a este último punto, es importante recordar cuál es la definición de recursos educativos abiertos, a qué se refieren las licencias Creative Commons y algunos sitios donde se encuentran contenidos en esta categoría. Luego del intervalo, llega el tercer momento, la actividad, planificación de una propuesta pedagógica con TIC. En este momento se pide a los asistentes que se organizan en pequeños grupos con colegas del mismo ciclo y esbocen el diseño de una propuesta pedagógica con TIC para llevar a cabo durante el año con sus alumnos. El objetivo es que elaboren un documento en el que se reflejen los elementos relevantes de la propuesta. La actividad tiene una opción para desarrollar sin conectividad, por ejemplo usando el LibreOffice, y otra con conectividad usando Google Drive. Para ello vamos a trabajar con la creación de carpetas y la organización de las mismas, ya sea en la notebook o en la nube. Mientras los grupos van llevando adelante el desarrollo de su propuesta con TIC, es importante destacar los aspectos que son necesarios tener presentes a la hora de armar este proyecto, como ser las áreas curriculares, los contenidos que se van a seleccionar del diseño curricular, como así también las competencias digitales que se van a propiciar, que se pueden extraer del anexo curricular de educación digital. Luego, en base a esos objetivos y esos contenidos que se plantean, se seleccionan los recursos digitales más pertinentes y significativos, teniendo en cuenta el rol del alumno, como decíamos antes, como protagonista y constructor del conocimiento. Y por último, cómo se va a socializar esa experiencia. En la propuesta sin conectividad es importante repasar algunas cuestiones vinculadas con las notebooks, por ejemplo, el doble boteo, cómo se organizan los archivos en el disco C y disco D. Es importante destacar que en el disco D es donde se alojan los datos, los archivos, documentos, imágenes, videos, libros, y que cualquier otra información que no se guarde ese disco, si es llevada a la máquina a un servicio técnico, es posible que se pierda la información. Retomando la actividad propuesta, es importante repasar, revisar la organización de los documentos en carpetas en la notebook. Y para ello se ofrecen diversos recursos, como el videotutorial que está disponible en el Campus Virtual de Educación Digital, cómo crear una carpeta nueva, como así también una imagen en la cual se puede ver cómo se organizan carpetas y subcarpetas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la forma en cómo se nombran los archivos creados, como así también dónde guardarlos, si este archivo tiene varias versiones, cómo denominar esas versiones, etc. En el caso de contar con conectividad, la propuesta es utilizar Google Drive con la misma lógica que se trabajó en la propuesta anterior. Cómo organizar los documentos, la información en carpetas y subcarpetas, cómo denominarlas. En el caso de Google Drive se puede trabajar en carpetas personales, como también en cómo compartir esas carpetas. Y en el Campus Virtual de Educación Digital hay disponibles varios videotutoriales en la opción Cómo hago para, vinculadas a este tema. Por último, en el cuarto momento se comparte la página de integrar, se explica dónde se encuentran los recursos pedagógicos compartidos y de utilidad para la tarea docente y se los invita a completar la encuesta de opinión 2015.